Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela desde la señal de TN Radio.com, la diferencia en la web. Hoy estamos conversando con el doctor Víctor Maldonado, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Estamos haciendo una conversación remota. Y bueno, ya hemos visto los aspectos históricos que durante tres siglos viene realizando la Cámara de Caracas. Y en este segmento, este segmento final por hoy, en nuestras conversaciones con Víctor Maldonado, quisiéramos también dejar récord de modelos de negocios, modelos institucionales que permitan que el país sea más productivo. Y en ese sentido, Víctor, quisiera que tú nos transmitas cuál es la visión que tiene la Cámara de Caracas en cuanto a un modelo económico productivo para el país, para que todos podamos tener una economía más sana, más productiva y en consecuencia ser más felices. Bueno, mira, nosotros hace tiempo, yo escribí hace tiempo la receta que llamé para evitar el destrozo. Y las soluciones son obvias de sentido común y de fácil instrucción. Lo primero es que ningún país puede ir hacia adelante si no priva en él el imperio de la ley y la esencia del Estado. Lo segundo es garantizarle a todos los profesionales de los que aquí viven seguridad ciudadana y, por lo tanto, hay que rescatar el mismo codio de la justicia legítima y liquidar la impunidad. Lo tercero es rescatar la agencia del derecho a la propiedad y la libre empresa como garantía, por supuesto, de un libre mercado. El cuarto es concentrar la acción del gobierno en sus tareas esenciales, que para nosotros son seguridad, infraestructura, servicios públicos básicos, administración de justicia y defensa de la soberanía. En quinto lugar, administrar la finanza pública con disciplina, sin impendios, estableciendo prioridades y evitando la sensación popular. De sexto, acabar con los subsidios de los productos e inventar un régimen transitorio de subsidios a los sectores sociales más vulnerables. Séptimo, un país descentralizado políticamente. Octavo, eliminar la reelección en todos los casos públicos. Noveno, garantizar la independencia de los poderes públicos. Décimo, devolver a las Fuerzas Armadas su rol institucional y democrático. Décimo, cerrar las relaciones de equilibrio con cualquier otro país, porque los primeros deben ser los nacionales. Y, por último, liquidar el populismo. Es un modelo institucional, de libre mercado, de Estado de Estado, de imperio de la ley, y de, por supuesto, de mucha disciplina y enfoque en otros países. Si este modelo se inserciera de un país alguna vez, yo estoy absolutamente seguro que nosotros estaríamos en la punta y no en la cola de todos los rankings, que al final los valientes, su eficiencia, su oportunidad para hacer negocio, su transparencia y, por supuesto, su paz y su progreso. Muy interesantes esos puntos, y como tú mencionas, Víctor, además muy lógicos, porque son los modelos que han funcionado en las economías más avanzadas y prósperas del mundo. Esos son otros de los aspectos importantes. Cuando aquí en nuestro programa de Gerencia para Todos hablamos de modelos a seguir, modelos exitosos, precisamente ese es el punto. Entonces, hay cosas que son, digamos, rutas comprobadas de éxito, como las puede tener un atleta, el atleta que entrena, se alimenta bien, puede tener un rendimiento deportivo adecuado. Lo mismo ocurre con las economías. Y entiendo también que ustedes tienen un tanque, un think tank, que se dice. Quisiera también que nos indicaras las actividades que en este sentido, sobre todo en cuanto a modelos económicos, teorías aplicadas con éxito, ha desarrollado CEDICE, por favor. Bueno, mira, CEDICE es un activo invaluable de la democracia y, por supuesto, un modelador de las mejores oportunidades para que se apriquen. Ellos detienen, o nosotros desde aquí defendemos las libertades económicas, el modelo de libre mercado. Y son decenas las opciones de políticas y de programas que ellos tienen. Desde formación, desde formación económica para los niños, porque yo creo que el modelo del país cóspero tiene que empezar a enseñarse de ese prato. Hasta un diplomado sobre economía y sociedad liberales, que vamos a abrir muy pronto la Universidad Metropolitana, conjuntamente entre CEDICE y el centro, el CEDECO, que es el centro de diplomado que tiene la Universidad Metropolitana. De tal manera que, cuando se trata de hablar de libre mercado con seriedad y de diseñar políticas públicas de libre mercado con seriedad, CEDICE es, por supuesto, una referencia importantísima en el país. Bueno, nos encanta esa iniciativa y, por supuesto, estamos a la orden para hacerle seguimiento al diplomado, por supuesto, también a todos los programas que realiza CEDICE, pero especialmente el caso del diplomado, si fuera posible, la semana que viene a CEDICE, conjuntamente contigo en el programa, nos encantará tocar ese punto. Bueno, con gusto. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy aquí en Gerencia para Todos. Este programa no termina, sigue en las redes sociales. Les recuerdo que pueden ver y oír este programa en nuestro canal de YouTube, Gerencia para Todos, aquellas personas que sintonizaron tarde. Y como siempre decimos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que escucharon, vieron y compartieron este programa, a nuestros amigos de la Cámara de Caracas. Un cordial saludo, reiterándoles siempre que esta es su casa. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar compartiendo la señal de TNORadio.com, la diferencia en la web, con la dirección general del señor Rafael Casella, en los controles el ingeniero Wildry Martínez. Les deseamos un productivo día. Hasta mañana. Hace un momentico de Víctor aquí. Aló, Víctor. Bueno, muchas gracias.